Impuestos, facturas, crédito, deuda, inflación. Estas son algunas de las palabras financieras más deprimentes del idioma español. ¿Por qué? Porque identifican a dónde va su dinero. Porque más del 78% de los estadounidenses viven de cheque en cheque. Y exactamente, ¿qué impide que más del 90% de los estadounidenses se vuelvan ricos? Piénselo. El gobierno toma un tercio de sus ingresos para impuestos. Los bancos toman otro tercio para pagar sus deudas. Y las grandes empresas combinadas con la inflación toman el tercio restante de tus ingresos para cubrir tus facturas mensuales y los gastos normales de manutención. Suena deprimente, ¿verdad? Bueno, déjeme animarle con otras palabras que pueden eliminar todos estos desafíos. Flujo de efectivo. Estas pequeñas palabras son la clave del éxito financiero de todos. Y MWR es la primera y única compañía en brindar un sistema completo de flujo de efectivo diseñado para hacer realidad la riqueza para usted y su familia. Entonces, ¿cómo funciona este sistema? Bueno, me alegro de que lo haya preguntado. Porque en los próximos minutos, aprenderá cómo ya hemos ayudado a miles de personas como usted a incrementar el flujo de efectivo de sus ingresos existentes, crear más flujo de efectivo con un ingreso comercial residual y multiplicar su flujo de efectivo adicional que ahora tienen con múltiples flujos de ingresos de inversión pasiva, dándoles todo lo que necesitan para hacerse ricos en un tiempo récord. Todo comienza con la parte Aumentar mi flujo de efectivo de nuestra membresía, donde le proporcionamos un equipo de expertos financieros para reducir sus impuestos, reducir sus facturas, eliminar sus deudas y aumentar sus puntajes de crédito, todo al mismo tiempo. Y, si es un inquilino, nuestros expertos en viviendas asequibles también pueden brindarle todo lo que necesita para convertirse en propietario de una vivienda, independientemente de su historial crediticio anterior o su puntaje crediticio actual, para que pueda comenzar a generar capital propio de un arrendador. Estos servicios literalmente han aumentado el flujo de efectivo de nuestros miembros en cientos e incluso miles de dólares cada mes, permitiéndoles conservar una mayor parte del dinero que tanto les costó ganar, en lugar de simplemente regalarlo al gobierno, los bancos y las grandes empresas. Y lo mejor de todo, nuestros expertos hacen todo el trabajo. Lo siguiente que debemos hacer es ayudarle a crear más su flujo de efectivo. Es exactamente por eso que hemos diseñado una de las oportunidades de negocio desde el hogar más rentables de la historia, simplemente refiriendo nuestra membresía y oportunidad con otros. Puede aumentar su flujo de efectivo con nuestro ingreso residual diario garantizado, de 5 dólares hasta 15 mil dólares por día. Este único flujo de ingresos puede permitirle ganar más de 5,5 millones de dólares al año. Y lo hemos hecho fácil. De hecho, simplemente refiriendo MWR con unos pocos, quienes lo refieren con unos pocos, y así sucesivamente, puede ganar 20 dólares al día, o 600 dólares al mes con tan solo 12 miembros en su equipo. Y con menos de 500 miembros de su equipo, podría estar ganando un ingreso residual de 6 cifras. Dinero que llega mes tras mes por algo que usted y su equipo hicieron una sola vez. Dicho esto, ¿cuántas personas conoce que quisieran más flujo de efectivo? Bueno, según las estadísticas nacionales, 9 de cada 10 personas que conoce quieren o necesitan más flujo de efectivo, lo que hace que MWR sea una oportunidad tan increíble. Y, porque nuestro sistema de flujo de efectivo está diseñado para poner más dinero en los bolsillos de nuestros miembros, todos los meses, de lo que les cuesta ser miembros, se beneficiará de una de las tasas de retención de socios más altas del sector, lo que le permitirá aumentar sus ingresos todos los meses, en lugar de intercambiar constantemente su tiempo para reponerlo. Pero eso no es todo. Si está buscando las formas más rápidas de ganar cientos o incluso miles de dólares en ingresos inmediatos, definitivamente querrá consultar nuestro plan de compensación completo para ver cómo nuestro patrocinio, impulso, rendimiento y los bonos de liderazgo pueden poner aún más dinero en su bolsillo diariamente, semanalmente o mensualmente. Sé que para algunos de ustedes esto puede sonar demasiado bueno para ser verdad. Entonces, aquí hay una lista de algunos de los miembros de nuestro equipo que ya se han convertido en millonarios con ingresos residuales con MWR en meses, en lugar de años o décadas. Y usted podría ser el próximo. Ahora que sabe cómo nuestros expertos pueden incrementar el flujo de efectivo de sus ingresos existentes y cómo nuestra oportunidad puede ayudarlo a crear más flujo de efectivo con nuestro ingreso comercial residual diario, solo queda una cosa por hacer. Es hora de multiplicar su flujo de efectivo con la porción Passport de nuestra membresía. ¿Qué tal si se convierte en su propio banco con una cuenta de reserva privada o una cuenta de flujo de efectivo diversificado, que puede proporcionarle las mejores maneras de ahorrar, crecer y proteger su dinero, libre de impuestos, sin riesgo de pérdida, mientras que también le da la capacidad de pedir prestado a usted mismo y seguir ganando intereses dividendos, como si el dinero que pidió prestado nunca salió de su cuenta, permitiéndole duplicar sus devoluciones? El uso de estas estrategias puede permitirle invertir en cosas como terrenos o bienes raíces y ganar interés compuesto o flujo de efectivo en dos lugares al mismo tiempo, usando el mismo dinero para ambas inversiones, tal como lo han hecho los ricos durante décadas. Y nuestros expertos incluso pueden ubicar para usted inversiones en terrenos a través de nuestro programa Land Banking, donde puede comprar porciones de terreno en el camino del crecimiento, 20 a 40% por debajo del valor de mercado. En otras palabras, El programa MWR Passport le ofrece todo lo que necesita para multiplicar su flujo de efectivo, así que su dinero trabaja para usted, en lugar de que usted trabaje para su dinero. Esta es la clave para lograr la libertad financiera y de tiempo, para que pueda vivir una vida llena de libertad, opciones y elecciones. Estoy seguro de que probablemente esté pensando de que todo esto le costará cientos o incluso miles de dólares y valdría la pena cada centavo. Sin embargo, no son mil dólares, 500 o incluso 300 dólares. De hecho, si solo desea acceder a nuestros servicios y expertos, literalmente puede comenzar con una membresía de MWR por solo 149 dólares con 97 por mes. Esto incluye a su cónyuge sin tarifas de instalación ni contratos, y simplemente refiriendo a tres clientes, puede hacer que su membresía sea absolutamente gratuita. Sin embargo, si realmente quiere incrementar, crear y multiplicar su flujo de efectivo como nunca antes, y quiere todo lo que MWR Financial tiene para ofrecer, puede comenzar por solo 249 dólares con 97. Esto incluye una tarifa única de activación comercial de 100 dólares, y la tarifa de membresía del primer mes de 149 dólares con 97, todo lo cual puede cubrirse con el flujo de efectivo adicional que acabamos de discutir. Esto también le dará su propia MWR at Home Business, y membresía MWR, que incluye un B-Center para administrar su negocio, todos los servicios y expertos incluidos en nuestra membresía para usted y su cónyuge, así como todos los sitios web, sistemas de captura, materiales de marketing, herramientas, capacitación e impulso, y soporte que necesita para tener éxito. Todo lo que tiene que hacer es exponer. Nuestros líderes educan, y nuestros expertos ejecutan. Es así de simple. Y, si eso no es suficiente, hemos decidido hacer que esta decisión sea aún más fácil garantizando su éxito. Me escuchó bien. Otra vez, si sigue nuestro plan de acción y nuestra oportunidad, y las estrategias o expertos no pueden ayudarlo a ahorrar, generar o aumentar su flujo de efectivo en sus primeros 30 días, MWR Financial le dará un reembolso completo. Entonces, ¿qué espera? Todo lo que necesita hacer ahora es decir si es un 2 o un 1. Usted es un 2. Si no está interesado en ganar más dinero, pero le encantaría tener nuestra membresía MWR para ayudarlo a reducir sus impuestos, reducir sus facturas mensuales, eliminar sus deudas, restablecer su crédito, despedir a su arrendador, y obtener su dinero generando aún más dinero para usted. Y, es un 1. Si le saludáramos y estuviera listo para maximizar su flujo de efectivo como nunca antes, solo comuníquese con la persona que lo refirió, dígale si es un 2 o un 1, y permítame ser el primero en darle la bienvenida a la familia financiera de MWR.